Eso fue un gran peso en mi vida. Me gustaban las drogas. Me gustaba el alcohol. No mentiré al respecto. Comía panqueques con miel y bebía whisky. Si tienes ese estilo de vida, no te limitas a una copa. Tenía un vaso de malteada que parecía de acero y lo llenaba todo. Yo solo bebía. Me encantaba la bebida. Escuchen, señoras y señores, fui salvo. Dios me salvó en un baño en Boston, Massachusetts. Él me salvó. Pude haber seguido bebiendo si hubiera querido. Pude haber seguido fumando marihuana porque todo estaba en mi voluntad. Pero saqué la espada del Espíritu y maté a ese cerdo del alcohol. Maté al cerdo de las drogas. Maté al cerdo del pecado. Lo exterminé. Dije, señor, toma mis problemas, pero déjame mis cerdos. Debía parar. Kathy podía notarlo. Me desabotonaba la camisa y miraba mi pecho. Mi pecho estaba morado. Tenía manchas moradas. Mi corazón latía así. Y yo solo tomaba un calmante. ¿Sabes lo que es? Es debilidad. No algo así. Sino debilidad total. Y tomaba un estimulante. Los mezclaba. Estaba así. Como... Como algunas personas de la iglesia. Sí. 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 Así que hablaba con la gente así. ¿Tu auto es el verde de allá? ¿Sabes lo que todos me dijeron después de que fui salvo? Que iba a tomarme mucho tiempo el dejar de beber. Porque había estado bebiendo mucho. El propio doctor dijo, morirás de cirrosis hepática si no dejas esto. Y tenía 22 años. Tienes que dejar esto. Decía, pero me gusta. Y tenía el dinero para comprarlo. Pero cuando Jesús vino a mi vida, dije, aquí está el problema. Y aquí están los cerdos. Se encargó del problema y me dio la espada del espíritu y maté a los cerdos. Señoras y señores, fui salvo en septiembre, día del trabajo de 1974. Un sábado por la noche a las nueve. Tienes que entender cómo lucía antes. No lucía como luzco ahora. Ahora estoy ungido. Tenía cabello largo, castaño y mezclilla. Maquillaje. Tengo maquillaje, pero era diferente en esos días. Cabello largo. Siempre caminaba así. Nunca le hacemos nada agradable al DJ. No decimos nada bueno de las drogas. Siempre cantaba. Y las personas de color se movían. Y las caucásicas. Sí que bailaban. Bailaban. Debí poner coreografías. Solo a los caucásicos se les ocurren esos pasos. No puedo creerlo. Interesante. Ahora, ¿cómo fui liberado tan fácilmente? Me sometí a la obediencia del Espíritu de Dios cuando dije, Señor, sálvame. Y Él lo hizo. Me limpió, tomó mi problema y maté a mis cerdos. ¿Lo ves? Así que ahora no me digas que tienes problemas. No estás enfrentando a ese cerdo. Tienes que matar a ese cerdo. Porque te seguirá. No solo a ti, sino a tus hijos y nietos. Él es un cerdo generacional. ¿Entiendes lo que digo? Este programa está protegido por los derechos de autor del Ministerio de Jesse Duplantis para el uso privado de nuestra audiencia. Cualquier otro uso de este programa, imágenes o cuentas sin el consentimiento del Ministerio de Jesse Duplantis está estrictamente prohibido.